Asados mi casita, los mejores asados de la ciudad de Manizales. Propietarios mi hermano para los que deseen venir. Pasar un rato muy agradable. Es fácil llegar, acá está el CAI del cable, la vivienda del cable. Y vamos a mirar que hay para consumir el día de hoy. Hay variedad de platos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.